Continuamos para San Agaté Noticias y FM Contenidos junto a la profe Paula. Bueno, Paula, después de saludarla, hace que nos comente, ¿no?, de cómo se viene trabajando, bueno, cómo se están preparando los chicos de la comparsa, especialmente para esta noche. Bueno, venimos con mucho trabajo, muchos ensayos, muchos preparativos en cuanto a los trajes, y bueno, esta noche tuvimos una invitación muy grata, que es la participación de la comparsa en lo que es la inauguración del puente. Así que, bueno, allí estaremos esta noche con todo lo que implica la comparsa. Luciendo ritmos e indumentaria, tengo entendido. Sí, sí, nos faltó por ahí un poquito de terminación de ciertos trajes, pero con lo que más se pueda vamos a estar ahí, sí, con todos los trajes y toda la comparsa completa. Sabemos que más allá de la localidad también van a estar visitando otros puntos de la provincia. Sí, lo que se nos hace complicado ahora realmente es el costo del traslado. Así que, bueno, por ahí apelamos a que nos den una mano, nos ayuden para que la comparsa pueda lucirse en otros lados. Es mucho el trabajo, mucho el gasto, y los chicos lo hacen muy bien, muy lindo. Creo que la comparsa ha tenido un crecimiento muy importante y el nivel que tiene es muy bueno. Bueno, entonces es lindo salir de acá, de San Agasta, y mostrar lo que hacemos. Y mostrarlo acá también, por supuesto. Así que estamos muy contentos y que espero que la gente nos acompañe en esta pasada que vamos a hacer, en este cruce sobre el río grande. Bueno, sabemos que es una costumbre ir todos los años a los carnavales, a los cursos que hace la capital, pero también por eso son invitados en la zona de la costa, ¿no? Sí, la verdad que cuando vamos a la costa los chicos dan muy buen espectáculo. Entonces llega la invitación, como nos llega para otros lugares. Lo que pasa es que por ahí, por el costo, tenemos que ver, elegir y ver cómo nos manejamos. Pero nos llegan invitaciones. Gracias a Dios, el nivel que tienen los chicos da como para que de otros lados nos inviten. Y bueno, todo es cuestión económica, lamentablemente. ¿Hace beneficio? ¿Están haciendo beneficio? Ahora estamos abocados a los ensayos. Es decir, no tenemos un tiempo, pero nos ha invitado. Lo que pasa es que las localidades son todas como muy lejos. Entonces el traslado es muy costoso. Nos ha invitado de Punta de los Llanos, de Patquía, de los Molinos. Los Molinos querían que vayamos los tres días que tienen, las carreras, el festival, la previa. Pero bueno, lamentablemente es como que tenemos que elegir y ver dentro de nuestras posibilidades a dónde podemos cumplir. Nos vemos más tarde. Sí, seguro. Seguro una fiesta muy linda para San Agasta y los chicos les van a dar un muy buen espectáculo.